Es una enfermedad que solo da a menores de 5 años y es muy dolorosa. Hablamos de Coxsackie. Este es un virus que se contagia fácilmente y provoca llagas en manos, pies y boca. Es común en esta época del año. Va a ser unas pequeñas lesiones en lo que son carrillos, bueno, el labio oral, tanto labios, puede ser en sillas, carrillos, y bueno, a los pequeños les va a ocasionar mucho dolor, va a ser muy dolorosa, por lo cual se va a contestar constantemente muy molesto. Empecé a notar que ya en su boquita tenía llaguitas, le revisó y estaba totalmente enllagado de la garganta. Eso no se le manifestó el mismo día que empezó con las temperaturas, sino al siguiente día. Los síntomas que se presentan son dolor de garganta y cabeza, fiebre alta, úlceras en la boca, serpullido en extremidades, pérdida de apetito y malestar general. Él decía que se sentía muy molesto de la garganta, le dolía, cualquier cosa que él tomaba le dolía. Le dolía mucho el cuerpo, tenía los ojos llorosos por la misma temperatura y pues si lo grave es eso que no puede ni comer. La enfermedad tiene una duración de tres a diez días y no existe un tratamiento específico para este virus. Es importante que si nota los síntomas mencionados, acude a su centro de salud inmediatamente. Es importante mencionar que al no tener una buena higiene, aumenta la probabilidad de contagio. Porque la higiene llega a ser mala, están agarrando constantemente cosas, van de aquí, para allá, o en todo caso pueden estarse metiendo cosas a la boca, que es por lo cual puede estar causando la infección. Ahora que conoce la enfermedad de Koksaki, recuerde crearle un hábito de higiene a su pequeño para evitar esta dolorosa enfermedad.